Seguimos en el capítulo número 12 de San Lucas. Cuántas enseñanzas Dios santo y bendito en este capítulo. El pasaje de hoy, aunque es breve, es sumamente denso. Nos habla de los signos de los tiempos. Propiamente lo que tenemos es un regaño de Cristo. Cada vez que aparece un regaño de Cristo, me gusta recordar que Cristo tiene derecho a regañarnos. Así como lo oyes. Porque hay versiones del cristianismo que quieren volver a Cristo simplemente un buena persona. Que a lo único, a lo que tiene derecho es a darnos palmaditas en la espalda. Y a decir, bueno, ánimo, todo te va a salir bien, el Señor te bendice. Y sí, el Señor me bendice, pero muchas veces el Señor me bendice corrigiéndome, regañándome. Deteniendo el camino torcido que estoy llevando. Entonces, hay que subrayar que Cristo tiene derecho a regañarnos. Tiene derecho a interrumpirnos. Tiene derecho a corregirnos. Y en alguna ocasión, como dice la carta a los hebreos, tiene derecho a castigarnos por nuestro bien. Como un buen papá. Bueno, dicho eso, ¿en qué consiste el regaño de Cristo en esta oportunidad? Está formulado en clave de pregunta. Nos pregunta el Señor, ¿por qué ustedes saben discernir los signos del clima? Y no saben discernir los signos de los tiempos. La comparación con el clima es muy interesante. Porque Jesús nos habla precisamente de cosas que son visibles, que son externas, que son progresivas, que van en una dirección. Mira todas las características. Esto es lo propio del clima. Nubes que salen del poniente, el viento que viene del sur, es algo que es visible, es algo que es externo, es algo que nos muestra una dirección, es algo que va avanzando. Y entonces uno saca una conclusión. Por ejemplo, la conclusión puede ser, hoy va a ser un día de bochorno, un día muy caliente. Esa puede ser una conclusión. Pero fíjate que para llegar a esa conclusión yo he tenido que examinar realidades visibles, externas, progresivas, con una dirección. Parece que eso es lo mismo que Cristo quiere que nosotros hagamos cuando se trata de los signos de los tiempos. Es decir, que estemos atentos a cosas que están sucediendo, que son externas, es decir, no son imaginaciones nuestras, ni presentimientos nuestros, ni emociones nuestras. Son cosas externas. Son visibles, son externas. Cosas que están ahí sucediendo. Bueno, además, se ve que van tomando fuerza y además se ve que van en una dirección. Eso es discernir signos de los tiempos según el pasaje de hoy. Entonces apliquemos esto a temas actuales. Apliquémoslo, por ejemplo, al tema del aborto. Tema muy serio. Entonces tú empiezas a ver que es una realidad visible que en muchos lugares se quiere no solamente despenalizar el aborto, sino que se quiere tratar como si fuera un derecho. Uno de los derechos humanos. Oye bien. Como si fuera un derecho humano, en particular un derecho reproductivo de la mujer. Pero eso no está pasando en un país remoto. Está pasando en muchos, muchos países alrededor nuestro y en nuestro propio país. Entonces es un signo externo. Yo veo que es progresivo porque cada vez sucede en más lugares. Y veo que lleva una tendencia. Esa tendencia la llamó el Papa San Juan Pablo II, cultura de la muerte. Entonces ahí hay un signo de los tiempos. Es decir, ahí tenemos algo que debe interpelarnos, que debe incomodarnos, que debe cuestionarnos. Algo que tiene que hablarnos al corazón. Si uno no abre los ojos frente a esa realidad, pues entonces esa realidad lo atropella a uno. Y atropella a la familia de uno. Y atropella a nuestra sociedad a los más débiles, a los más pequeños, a los más frágiles. Lo mismo sucede con muchas otras cosas. Piensa por ejemplo en el tema de educación sexual. Mira lo que se quiere enseñar en este país, en este país, en este país. Mira como cada vez el tema es más descarado. Mira que a la puerta de tu casa está llegando un periódico. Y ese periódico trae adentro una revista. Una revista que se supone que es una revista de familia. Así empezaron los especiales, los magazines especiales en los periódicos, por lo menos en mi país. Pero hace poco estaba viendo que en un periódico que es de circulación nacional en Colombia, la revista que se supone que es como un agregado, un plus llaman ahora, un plus, contenía una cantidad de información absolutamente pornográfica sobre juguetes sexuales. Y eso para que quede en manos de todos los niños, niñas, jovencitas, jovencitos de tu casa. O sea, date cuenta de cómo esto lleva un proceso. Date cuenta de cómo esto va avanzando. Date cuenta de cómo esto tiene una dirección. Y de ahí, saca consecuencias. Y de ahí, hazte una pregunta. Yo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Parece que eso es lo que Cristo quiere. Que veamos así los signos de los tiempos y que obremos en consecuencia.